Hola, buenos días, como veis, vengo a hablar de Junta, voy a detallar un poco, pero espero que al final de la presentación entendáis un poco el motivo. No es... casi que empiezo porque lo voy explicando todo a la mano de la presentación. El nombre es Junlo y Paul Press, punto de revuelto, lo voy explicando mejor, un poquito a poco. Esto va a ser un poco el resumen de mi charla, un poco de poco, para decir quién soy y por qué vengo aquí a hablar de Junta. Como imagino que la mayoría no conocéis mucho de los proyectos, bueno, alguien conoce algo sobre Junta, trabaja con Junta, desarrolla con Junta... Bueno, ahora sí, Rafa me pidió que habláramos un poco sobre el proyecto a nivel de código. No soy el más indicado para hacerlo porque no soy desarrollador, ni desarrollador a seca y ni siquiera de Junta. Si toco algo de código, evidentemente, he sido freelance varios años desarrollando web con Junta y al final, pues, algo de código siempre aprendes y en este mundillo la mayoría en su comunidad. Entonces, voy a hablar un poco de eso. De antemano os pido que me disculpéis cuando patine, si digo algo de Paul Press que no es así, porque de Paul Press he tocado bastante poco. He hecho algo, pero siempre muy a nivel de integrador y entonces he leído alguna cosa para intentar ver la diferencia o las actitudes con Junta, pero es posible que en alguna cosa, simplemente me lo decís, me comentáis cómo es y seguís. Y, por último, el objetivo de mi presentación es ver cómo pueden funcionar juntos Junta y Paul Press. Así que, vamos allá. Como decía, he sido un poco de background profesional de este mundillo que va a ver, un poco este que va a tener. Por eso, estamos desarrollando un sitio web, fundamentalmente, yo diría que en el 95% con Junta, hace varios años, y actualmente estoy en una empresa que desarrolla una extensión, pues, unas varias extensiones, y, es decir, también para mí, soy parte del equipo de soportes y de software. Y, después, el background, digamos, de comunidad, que es un aspecto que me interesa bastante y ya empiezo a entrar un poco en el tema de la charla. Comunidad de Soport Libre, he estado bastante implicado con la comunidad de Junta. Empecé, básicamente, con un blog sobre Junta en español, que empecé también sobre finales de 2007-2008. Había mucha información en español, en este mundo, en los que yo creo, tanto en Google Press, me imagino que sería igual. Y en algunas cosas seguirá siendo igual, la mayoría está en inglés. Cada vez, afortunadamente, hay más interés, y eventos como este puede demuestrar que hay mucho interés por estas tecnologías en España. Pues cada vez hay más material, y material de calidad, y desarrolladores, gente que hace cosas buenas, españoles y latinoamericanos, en español en general. Y en lo que es la comunidad de Junta, empecé como moderador de los foros oficiales y españoles, donde continúo. Soy miembro del equipo de traducción acreditado. Comunidad de Junta es el portal donde, digamos, centraliza el programa de Junta. Y desde el año pasado, soy miembro de uno de los grupos de gobierno del proyecto Yurla, que va a explicar un poco que la estructura del proyecto es bastante diferente. No solo en general, sino en general, porque es una especie de nicho raro, en un niño este. Y, pero bueno, uno de los equipos de gobierno, pues soy miembro de lo que se centra, digamos, en la comunidad, en mantener las infraestructuras comunitarias, los foros, el director de pensiones, todo lo que orienta a la comunidad. Bueno, entonces, pues, vamos a empezar a hacer lo que yo quería hablar. Bueno, esto no... Algunos datos sobre Junta, para que no los conozcáis muy bien el proyecto. En las transparencias, incluyo debajo el link a prácticamente todas las imágenes, la que no está, porque se me ha olvidado ya en la tarde, cuando habíamos dado el PDF. Hay una infografía bastante reciente, con datos sobre el proyecto, por si queréis un poco dimensionarlo. Bueno, esto es simplemente una captura de esa infografía que muestra únicamente vuestras visitas a la página oficial, visitas mensuales, que, bueno, ha habido un crecimiento sostenido. Y ahora mismo, con Junta, están unos 100 millones y medio de visitantes, Junta ORG, únicamente Junta ORG, sin contar el resto de subsidios, etcétera, es un volumen bastante curioso y, por fin, la comunidad bastante activa. Y hay otra... Simplemente un poco de información, por si queríais documentar un poco sobre Junta, tenemos un sectorio de extensiones donde actualmente hay cerca de 10.000. Por ejemplo, en los foros hay más de 500.000 usuarios registrados, en fin, que es una comunidad de un tamaño también considerable. No se llega al volumen de Wordpress, que es inmensamente enorme, pero aún así es una comunidad grande. Aquí sí me paro un poquito más, porque después me va a ayudar a contar un poco el resto de la presentación, que es el ciclo de vida de las presiones de Junta. Para que no lo sepan, Junta nació como un foro de Mambo, que era otro proyecto open source, en fin, fue una historia así un poco de película. Mambo se convirtió en Mambo en sus pares alrededor de 2001, pues era de una compañera, un software de una compañía, lo publicó como software libre y ya no le servía, no tenía mercado, que lo abandonó. Un grupo de desarrolladores lo cogió, siguió desarrollando, el software fue teniendo éxito y en 2005 la compañía decidió que iba a cambiar un poco los términos de uso y básicamente creó una situación que se iba a quedar, manejaban ellos y se iba a quedar con el copyright con todo y aquí vamos a manejar el software. En ese momento los desarrolladores de Mambo, el grupo, el grupo principal decidió, en fin, no, esto no, esto es software libre, no es software que vaya a manejar una compañía así de repente y lo vaya a cerrar, lo vaya a cambiar la diferencia y tal. Y entonces, pues, nació Yusla, no sé muy bien qué estarían pensando cuando crearon el nombre, Yusla está, proviene de una palabra suajito y que significa todo junto, es un poco la idea que se quería tener, quería que significara el proyecto. Yusla nace en 2005, la versión 1.0 era básicamente en Mambo, tal es así que durante mucho tiempo, casi prácticamente hasta que salió Yusla 1.5, todos los plugins y todas las extensiones de Mambo las podía instalar prácticamente en la 2 y las que no podía instalar en la 2 Mambo como en Yusla, una pequeña modificación de código y parándolo. Con el nacimiento de la 1.5 sí que empieza ya el ambiente, empieza el camino de Yusla, Yusla 1.5 en el momento en el que apareció tuvo mucho éxito, yo creo que en aquel momento era de lo mejorcito en el panorama de los CMS, se hizo un gran esfuerzo, había mucho entusiasmo en la comunidad y aunque seguía teniendo mucha base en el código de Mambo, pero todavía introducía cosas nuevas y en aquel momento novedosa. Pero uno ve, la versión 1.5 apareció en 2008 después de un desarrollo bastante intenso durante el 2007, tecnología de 2007, y ha vivido pues tres años, sigue estando considerada como una versión estable, pero hubo tres años en los que prácticamente no hubo nada. Toda la innovación, todas las novedades venían de fuera, de extensiones, de desarrolladores externos, etc. Entonces ahí es donde empezó un poco el declive, podríamos decir, de Yusla, aparecieron otras tecnologías que empezaron a tomar mucha más relevancia. Yusla no incorporó alguna de estas tecnologías porque el desarrollo estaba, se había fijado en un objetivo que demostraría esto en la siguiente versión. Y mientras eso no se terminaba, pues no salió. Tres años y pocas novedades. En 2012, por fin, aparece una versión nueva, la 1.6, que realmente, podríamos decir que es la más Yusla de todas, porque rompe con, aunque da una cosa, pero rompe absolutamente con lo que era Mambo, aunque daban cosas en la base de datos llamadas el tipo de estructuras que eran de Mambo, es decir, tecnología de 2004, con la 1.6 es una base de datos totalmente nueva. Se introduce otro concepto muy interesante que es el Framework Yusla, o el proyecto Yusla, que se llama, que es el Framework. Hay otro proyecto que hemos optado por empezar a usar, por ejemplo, Symfony, como su Framework para desarrollar el CMS. Yusla ha desarrollado su propio Framework, un Framework PHP, independiente, se pueden desarrollar aplicaciones web directamente con el Framework Yusla. Y se pasó a un ciclo de desarrollo, pasaba un tiempo en medio de funcionalidades, cada seis meses con una nueva versión. Con un pequeño espacio de Google, con un paso, digamos, dos versiones de círculos cortos, que están mantenidas durante seis meses, que son más o menos experimentales, tienen estabilidad, pero su idea es ir incluyendo, adoptando nuevas tecnologías, adoptando nuevas funcionalidades y ir las probando. Y tras dos versiones de círculos cortos, una del círculos largo, estable, basada en la estabilidad, en proporcionar un tiempo de vida largo para que la gente pueda confiar en ella cuando están sus aplicaciones, y van conviviendo. En este momento, la versión estable es la 1.5. Si alguno proba con la 1.5 y no volvió a probarlo, y no, os digo ya, si probasteis la 1.0 y no os gustó, os recomiendo que probéis la 2.5 porque yo que ahora mismo desarrollo todo lo que hago, es prácticamente la 2.5, cuando me toca mirar un sitio activo de la 1.5, digo, madre de Dios, dónde estamos, ¿vale? Ha mejorado bastante. Y la versión 3.0, que va a ver un poco más después, va a incorporar muchas novedades que mejorarán aún más un poco la experiencia de usuario. Sale a finales de este mes, con algunas características interesantes, un instalador nuevo mucho más sencillo. Entonces, si os fijáis, la mayoría de esta versión se ha centrado en muchas cosas, en aparecerse en Wordpress. No es copiar a Wordpress, porque en el mundo del código libre, la palabra copiar es un poco asuda, es inspirarse en, evidentemente no hay código, porque es que el código de Wordpress y de Yula son incompatibles, no tendría sentido importar muchas cosas, pero, digamos, el concepto de Wordpress es un concepto muy bueno, que funciona muy bien, los datos lo avalan, en uso, en implantación, en crecimiento, en descargas, en todo. Y el secreto de Wordpress es que es muy fácil de manejar, muy amigable como el usuario, y la versión 3.0 se ha centrado básicamente en eso, aparte de, ha integrado en el core, Twitter Rookstrap, que es un framework de JavaScript y CSS, también bastante potente, para dotar de una nueva y integrada de usuario, más Wordpress. Sigue siendo, quiero decir, sigue, amechirreará alguno, algún golpesero, radical, que diga esto, pero, digamos, la sensación es más golpes en el sentido de que todo es más intuitivo, todo es más fácil, hay cosas que no tienes que decir, pero si está porque no lo veo, porque no puedo con un clic, es un golpe, es una maravilla. Pues, se ha tendido a mejorar mucho la usabilidad de la experiencia de usuario. Aparte incorpora otras mejoras más orientadas, aparte de hacer un mínimo más a los programadores, incluye soporte para compres SQL, y aparte de lo que ya venía en la 2.5, que, antiguamente, con la 2.5, para actualizar, pues, tienes que subir por FTP y machacar, prácticamente, todo lo antiguo, y, en fin, era muy poco amigable con su área de medio. Multidioma de serie, también tiene un driver para SQL Server, ya no es exclusivo de MySQL, y un sistema de juguera avanzada. Esto nos fue porque, me estaba ante la estructura de gobierno del proyecto Yula, totalmente distinta a la de otros proyectos de Sobol Libre. El proyecto Yula es 100% involuntario, no hay ninguna empresa detrás, no hay ningún inversor, no hay esto, ya lo digo, 100% involuntario, nadie cobra por desarrollar para Yula, nadie cobra por mantener las nuestras estructuras, no hay, digamos, una empresa, no hay capital detrás. Y la estructura, básicamente, pues, un grupo de gobierno que se subdivide en dos grupos, uno centrado en la parte de la infraestructura de la comunidad, y otro centrado en desarrollar el código y la documentación. Y, además, existe una entidad para dar soporte legal y financiero, porque, por ejemplo, el dominio, el servidor, todo eso tiene que estar a nombre de algo. Legalmente tiene que estar a nombre de una entidad, no puede ser del proyecto Yula-Meterior, y se creó una asociación de señalismo de lucro encargada de gestionar todo eso. Entrando ya un poco más en el código, esta es la estructura básica de cómo funciona Yula. Es un poco distinta a Wordpress. En la parte de abajo se basa básicamente en tres capas. En la parte de abajo veis que está la capa del framework, en la que conviven las librerías. El framework Yula, que ya os digo que se hace para independientemente de las librerías, se refiere fundamentalmente a librerías extender. Yo no utilizo un tools y jQuery en el código, y las integra a través de esas librerías que utiliza alguna o otra más. El propio framework Yula y los plugins. Aquí en Yula, aunque el concepto de plugins, tú puedes tener la funcionalidad añadiendo pequeñas aplicaciones externas, los plugins están a un nivel más bajo, porque me resulta muy interesante las charlas anteriores, porque yo no conocía mucho cómo funcionaba internamente, y los plugins de Yula funcionan con unos disparadores de eventos, que están a través de todo el ciclo de ejecución de Yula. Entonces, el mismo plugin realmente puede ejecutar códigos en distintos puntos del ciclo de ejecución, porque va disparado por eventos. No es un gancho en el que metes el código y todo el código se ejecuta ahí, va por eventos. Los plugins te permiten, digamos, modificar toda la funcionalidad de Yula, de principio a fin, tanto es así que tú puedes incluso, el primer evento se le dispara cuando prácticamente se ha inicializado la operación, la ejecución, la inicialización del framework, y tú puedes ahí decirle que no cargue la librería básica, con mucho de la librería básica, y cargar tú tus propias librerías, con lo cual puede convertir el CMS en una cosa totalmente distinta, un poco absurdo, pero, como poderse, se puede hacer. En el medio está la capa de aplicación, que es, digamos, el CMS en sí, el soporte que da el CMS, y en la parte superior, pues, las extensiones, que esto ya sí sería un poco más el estilo de WordPress, pero con cierta diferencia. Están módulos, componentes y plantillas. Los módulos son pequeñas aplicaciones que ejecutan, muestran, pequeños datos de información, pueden ir en cualquier parte de la aplicación web, en cualquier página. Los componentes, Yula es, intuitivamente, funciona alrededor de un solo componente, solo hay un punto de entrada a la aplicación, que es un componente. Esto es diferente a WordPress, tú sí quieres tener, por lo que he entendido, que es donde, si me meto las patas, me vas a perdonar. El ciclo de ejecución de WordPress es el que es, y si tú quieres ejecutar, por ejemplo, o sea, que WordPress se convierta en una tienda online, tú tienes que meter tu plugin en el gancho adecuado, y ahí entonces ejecuta todo. Después puedes meter otro plugin en otro gancho y hacer, en fin, otro tipo de operaciones. Yula funciona alrededor de un componente. Tú tienes un componente que quieres que Yula muestre un blog. Pues tienes un componente de blog, al que tú llamas a través de un menú, y ya está dentro del componente de blog, y te muestra toda la funcionalidad del blog. Que la misma página quieres tener un calendario, un texto de calendario, instala otro componente de calendario, y le añades otras llamadas a través de un menú, y puedes instalar, es todo alrededor de un componente. Y después las plantillas, que esto se entiende un poco mejor, con el modelo vista-controlador, es un componente de desarrollo software, que se implementa, y se... Yula, digamos, que pasa muy fuertemente en este modelo, tiene una serie de ventajas. Básicamente, la más interesante desde el punto de vista del proyecto de código abierto, es que es fácil de entender, el código es más limpio y más fácil de entender desde para un desarrollador que viene de fuera, y después, al estar basado en... Tú puedes modificar solo, para ciertas operaciones, solo la vista, solo el controlador, normalmente solo la vista, o el modelo, facilita la colaboración entre múltiples desarrolladores. Voy a tener que correr un poco, porque... como yo me temía, me he extendido demasiado. Es que en la parte esta que me pidió Rafa que si pudiera explicar un poquito de esto, ya me he tenido casi todo el tiempo, si queréis más información, que hayáis añadido aquí en la transparencia, algunos enlaces, que quieras extender cuando estés la... la transparencia online. Esta es la magnífica forma de presentar Turla y Polvo. Una batalla. ¿Cuál es mi forma? Todos queremos, nos gusta la sangre, vemos un post de esto en el feed o en Twitter y rápidamente hacemos clic en el canal Polvo. No, Jumla machaca a Polvo. Entonces vamos todos y si no nos gusta el post, los comentarios hecha uno. Esa es un poco, digamos, la forma tradicional de presentar Jumla y Polvo. Yo quiero hablaros de Jumla y Polvo. No Jumla contra Polvo. Puntos y recuerdo, pero no así. Existe una extensión para Jumla que es WordPress for Jumla. Te integra WordPress dentro de Jumla. No me preguntéis por qué o qué utilidad puede tener. Porque la gente está usando los plataformas, o sea, si tiene una carga brutal. si realmente lo que quiere es un blog, usa WordPress, o hay extensiones de blog para Jumla si las reciben, o si tus usuarios entienden más Jumla o están acostumbrados a manejar Jumla, pues no tal es un Jumla, pero esto, puede haber algún caso muy específico en el que se quiera actualizar la web de la compañía y existiera un WordPress y hombres que queremos mantener, pero la parte del resto del portal la vamos a hacer, en fin. Puede haber un motivo para usarlo, este no es como os quiero hablar yo, más bien os quiero hablar de esto. Esto es un estudio de una aplicación de Guapa Lightroom, me parece que es, tú la instalas en el navegador y va mandando datos a la central de la gente y va viendo qué SMS utiliza la página con la que está navegando. Y ellos elaboran una especie de gráfica de estudios de mercado de la cuota de mercado de cada uno. Aquí como veis que el WordPress en el mercado de CMS es padre, tiene un 55% de las cuotas de mercado de CMS. Según esta aplicación, que luego se compone MIRR, pues ahí hay disparidad entre las estadísticas, más o menos en los tamaños coinciden, pero no exactamente en el porcentaje concreto. Aquí dice WordPress es el 25%, yo en la 21%, Druva es el 10% y luego el resto que ya son más minoritarios, que va a ser por ejemplo en esta gráfica Type-O 3 con un 4%, probablemente se haya hecho mucho en Alemania porque Type-O 3 tiene mucho uso en Alemania. Otra gráfica que como veis aquí cambia los porcentajes. En las páginas de un millón de Alexa la cuota es esta. WordPress es prácticamente igual, un 54% y un 25%, Yuca tiene menos que el anterior, Drupal un poco más y el resto de meses del código abierto. Pero, de nuevo, se repite la tendencia, esto son tendencias de ofertas de trabajo en un portal de trabajo que es Indie.com como veis, WordPress disparado, aquí un grupo alejando encima de Joomla y Joomla. Pero, si empezáis a mirarlo en vez de que bien WordPress gana de calle y además machaca más del doble, si cambiáis un poco la mentalidad podéis ver si sumáis Drupal y Joomla prácticamente es el mismo volumen de trabajo que WordPress. Si lo sumáis todos es el doble casi del volumen de trabajo. Los tres son códigos son CMS de código abierto. Comparten muchas filosofías muy parecidas. Los tres tienen comunidades abiertas. Yo estuve aquí ayer me he sentido muy bien, sinceramente. Hay muchas cosas, muchos de los temas que se trataron ayer que en el Drupal de ahí que hablamos a final de mes en venida. Hay muchas de las temáticas que es la misma. Entonces, ¿por qué pensad de no este y el otro? Realmente hay campos en los que WordPress no es por escasellarlo pero es que WordPress para blogs es una maravilla. De hecho, hay más de la mitad de las páginas que están hechas con WordPress para sitios que son de blog a noticias. Es que es muy bueno para desarrollar un blog y por diseño originalmente estaba hecho para desarrollar blog. Con el tiempo la aplicación está creciendo, puede hacer cosas mucho más complejas pero si quieres hacer un blog y no hay algún motivo que por lo que sea te convenga más hacerlo desde el punto de vista del integrador o de la agencia web puedes usar cualquiera te puedes plantear usar cualquiera de las otras dos tecnologías. después además para dar el salto de una a otra tampoco es que estemos hablando que te tengas que pasar a ¿qué te digo yo? a desarrollar en C.A. morillas todas que parten PHP y MySQL HTML y CSS son tecnologías web tiene importancia el cariño que sabe el deseo o el que sea en el mundo SEO puede tener mercado tanto en Lula como en WordPress como en Groupon es importante la usabilidad en todo proyecto web es importante que haya un experto en usabilidad luego también los expertos en usabilidad de WordPress pueden agresar muy fácilmente a desarrollar datos profesionales en Lula en fin hay un montón de tecnologías y campos comunes compartidos que pueden hacer que se llegue con cualquiera las tecnologías son comunes a las tres aquí si hay una pequeña diferencia esto lo he bajado de una página a mi palco la curva de aprendizaje de los CMS aquí es donde hay una secunditud más grande de Lula y WordPress que está diseñado para los usuarios medios yo os digo que yo no soy desarrollador algo de código lo sé pero yo no soy desarrollador y como probablemente yo muchos de los que integran página web con WordPress tampoco conocen mucho de desarrollo de código la curva de aprendizaje es bastante suave bastante sencilla en Drupal no en Drupal tienes que ser un desarrollador tienes que tener un banco bastante importante evidentemente esto es exagerado pero bueno yo creo que está desarrollado por alguien de Drupal pero si es una cosa en la que si ve un punto de de lo más parecido entre las tres digamos que son las que dominan el movimiento antes el mercado de la CPS de Código Abierto si es más parecido yo en las dos que en esto después hay algunas cosas por si no habíais no lo conocéis o no no habíais para pensarlo aunque hay mucha parte digamos de la demanda de los usuarios en las que las tres tecnologías se solapan después de dar respuestas hay otras en las que parece que no hacen una idea su mejor es que otra por ejemplo en tema de sitios de sitios gubernamentales Yula tiene bastante éxito un grupo de usuarios de la actividad Yula creó este portal Yula2.info vieron que había muchos portales de gobiernos y de administraciones locales y dijeron vamos a combinarlo en todo con una sola aplicación web con un mapa para que se vea si le veis curiosidad miradlo porque hay más ahora mismo esta captura de Israel en el 1164 es bastante curioso pero aquí es donde últimamente finalmente quería llegar el uso global de los CMS en este gráfico veis la parte grande 70% no usan ningún CMS digamos del Google web de internet no usan ningún CMS el 15% es Wordpress el 2,7% Yula el 1,9% pero hay un 70% de gente que no tiene la suerte de usar el CMS de código abierto ya sea Wordpress o Yula ahí es donde teníamos que centrarnos las tres comunidades en ese porcentaje grande de gente que probablemente o tenga todavía una página estática de HTML o tenga una solución privativa que le va a contar una pasta y que no va no va a ser escalable va a tener las dificultades que conocemos del software privativo entre esto es uno de los puntos que yo creo fundamentales donde podemos encontrar Nexo las tres comunidades y el segundo es cada vez más la gente está en Facebook le da su dato a Facebook utiliza quiere tener Google Analytics en su sitio metemos el script en la página están cediendo nuestros datos a Google son corporaciones privadas y más y sobre todo en lo que se refiere a Facebook el usuario no tiene poder sobre su propio contenido que genera sobre su página sobre lo que él está haciendo en Internet tanto Wordpress como Google como Yula permite al usuario el control sobre su contenido en el dueño de lo que instala de quien le da sus datos quien no le da sus datos evidentemente todos queremos poner Analytics porque en fin es el estándar del mercado todos queremos ponerlo pero siguiendo la filosofía del superlibre debemos dar a los usuarios la oportunidad de ser dueño de su contenido y de lo que ellos ponen en Internet Facebook te cambia las condiciones de uso y de privacidad del orden o decide que alguien te denuncia y te bloquea la cuenta y ya no tiene ese contenido o cierra el grupo todo el contenido que tenía ese grupo vuela y básicamente esa era mi idea de cómo Yula y Wordpress pueden y deberían funcionar juntos junto con Drupa aunque ya os digo que en el caso de los que nos dedicamos un poco más a esto es más fácil para alguien de Yula pasarse en Wordpress y usar las ambas y viceversa que no Drupa si no tienes un background técnico muy alto es más fácil entrar el que lo tenga perfecto no tiene mucho más fácil para las tres y por último invitaros a los que queráis igual que yo he estado aquí me he sentido muy bien acogido por la comunidad de Wordpress sé que coinciden con la Wordpress de Yula con lo cual va a estar difícil pero bueno venida a estar aquí de Sevilla camino de Yula viernes y sábado si queréis parar y echar un rato pues estaremos encantados de compartir experiencias con nosotros porque al final las comunidades que es lo mejor que hay detrás de este movimiento son muy parecidas y todos compartimos la misma y quietos gracias ¿Alguna pregunta? Ha sido muy amable no cometí esto en crepúsculo no solo río no solo hombre novo ¿eh? y no pasé a hacer nada A él, a él, a él, a él. A él, a él, a Rafa, la misma de WordPress y son de Microsoft. A la otra Microsoft en los eventos de software libre más o menos que yo. Sí, el año pasado también estuvo aquí. Pobre. Pero sí, a lo que fuera de Robo. Quería hacerte una pregunta. Dices que has trabajado un poquito con WordPress. Hace mucho. El último ha sido, creo que en marzo tuve que... Me vale, me vale. Imagínate tu cliente. A tu cliente coges y le planteas el acceder a un administrador de Jumla, Jumla o Cococerín. Como lo quieras. Puedes decir, WordPress, WordPress. Y WordPress, programa Jumla. ¿Cuál crees que le... Realmente crees que un usuario, el señor que tiene una tienda de intramarinos que quiere tener su blog, por ejemplo, una famosa página, con un CMS libre, potente como Jumla o como WordPress, ¿crees que se adaptaría a la vida? Sí, sí, sí. También tengo que decir que existe, para los que desarrollamos el sitio web, existen alternativas, existen extensiones para Jumla que te permiten configurar el panel de control de una forma mucho más amigable. Digamos, es una parte, es una necesidad que ha tenido el usuario de siempre y ha habido gente que le ha dado solución. Había, hay algunas alternativas gratuitas, pero a lo mejor son de pago. También, cuando hablamos de pago, estamos diciendo a lo mejor 50 euros, 40 euros con un caño de soporte. En fin, tampoco es dinero, va a ser que... No, pues que no veas una diferencia considerable, pero yo no os presento, pues eso es lo que quería saber. Muchas gracias. Y en la 3.0, estamos pendientes de WordPress y ya digo que mejora la actualidad bastante. Aún quedan a camino, porque, en fin, WordPress sigue mejorando y mejorando, entonces esto es una competición sana que espero que siga. No, y además es necesaria. Por supuesto, por supuesto. Y, en fin, mucha gracia. A ver, a tu pregunta, a todas formas, tú le plantas ahora mismo con el Core un WordPress y un Jumla y el usuario de siempre mucho antes de volver. ¿Y el Jumla? Perdón. ¿El Jumla? Es decir, ¿un Jumla cuánto tardaría en instalar? En instalar, bueno, eso lo ha mejorado también infinitamente. Y un Jumla tarde en instalarse, el único problema puede ser que haya alguna característica del servidor que no cumpla los requerimientos mínimos y te encanta el instalador y te dice, oye, esto no lo tienes y no puedes seguir. ¿Pero el Jumla más o menos cuánto puede ser? Desde que inicia la instalación hasta que tiene, lo ha funcionado en tres minutos. Si tienes toda la información por delante de base de datos, el usuario ya sabe lo que va por él. ¿Tres minutos? ¿Tres minutos? Bueno, entre 20 segundos y tres minutos no está mal. Bueno, antes de ir a uno a tres horas y diez minutos no está mal. Hay más preguntas. Yo te quiero solo comentar una cosa que nosotros tenemos una ventaja de estructura y es que tenemos una empresa de casa grande que tiene gente contratada. Entonces, para los que no habéis dicho mucho, Jumla o Drupal por dentro, el web preparado mismo está siendo una pequeña referencia porque nosotros tenemos a 14 diseñadores y a 8 expertos en usabilidad que están preparando toda la parte interna. La de juegos, esto tiene mucho menos que esas cosas. Ellos se encargan de darle un diseño que sea interesante para el usuario, se encargan de que todo el tema con el mismo ordenado, son las instituciones de todos los años. En cada versión, últimamente, en las tres últimas versiones han tenido cambios de la parte del territorio, de la parte interna, muy impresionante. Ahora todo es mucho más bonito, mucho más allá, mucho más alto. Y la cosa es que nosotros estamos viendo por delante, pero por eso, porque somos nosotros los que tenemos a gente contratada que lo hace, porque es una empresa. Y después del resto, tan solo es libre, solo como unidad, intentando organizarse para que la próxima versión de Drupal sea bonita, lo hacen en su tiempo libre o como sea dentro de su tiempo profesional. El crecimiento de WordPress se ve precisamente por eso, porque tiene un respaldo que hace que la confianza de la gente y sobre todo el versionado y el que vayan apareciendo cosas es mucho más no estable, pero es mucho más sólido. Yo creo que eso es una ventaja innegable. Cuando una cosa es un poco como la democracia participativa que últimamente hablamos tanto en España, si todos los dos vienen, siempre las cosas son más lentas, porque si tienes que escuchar a todos, considerar a todos, que ha hecho todo el mundo, eso tiene una desventaja innegable. Es correctamente el tiempo. Es lo que lastra algo en este modelo de organización es el tiempo. Es llegar a una decisión. Pero para eso nosotros tenemos en cada uno de los foros, tenemos moderadores troll que son capaces de exportar a cualquier momento y siempre lo que yo no voy a hacer. No, 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 ya no te estoy hablando tanto de eso como en lo que es la propia organización, o sea, que sí tiene, hay mucho debate incluso de los desarrolladores, en la última versión de Yunda es la que más han contribuido, más usuarios han contribuido a Código, no sé si son ciento y algo que tienen Código de Código de Código de Yunda para estar en la última versión. En esta última también se notan mucho que tú dices, más sostenidos en crecimiento de GoaPlay, de los que tienen diseñadores y profesionales relacionados, que por ejemplo en la versión con Código de la Suerte, de que ha habido equipos de programadores profesionales que han decidido dedicar el tiempo, que se han implicado uno con la comunidad y pues se notan mucho el amor realmente. hasta que salió la presión en 2006 ahí hubo un tiempo que la comunidad hubo muchas disputas internas muchas discusiones, muchos estos así estos no, estos no, estos no el GPR y claro, eso son son ventajas y pegamos después, pues tiene otra ventaja es una comunidad 100% abierta no digo, bueno abierta quiero decir que no sea bien pero 100% voluntaria tiene otras ventajas a mi lo que más me gusta también el consumo libre es la cantidad de opciones que hay incluso Linux tiene muchos sabores unas comunidades son más radicales otras comunidades son más abiertas otras permiten más cosas permiten más interacción con software que no es puramente GPI, 100% certificado como Richard Starman en fin, no sé, tiene un montón de opciones y yo creo que es una opción válida creo que es un hueco de gente que ve que se acercaron con software libre interesante y luego con software en fin funciona, ya os digo que no voy a entrar aquí en una discusión de cuál es mejor cuál es peor las tres son muy buenas plataformas incluyendo a... Hola una pregunta muy breve ¿tu blog personal está en WordPress o en Yulad? en Yulad? en Yulad eh... pero... eh... esperamos que se va a estar dando a ver lo que hay ¿sabes? 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 nada eh... bueno, muchas gracias aplausos